esto es un auténtico espectáculo mis predicciones para sant jorge por decir algo porque es muy difícil predecir diría por ejemplo en categoría masculina a gustavide en primero sander segundo y samlong tercero por ejemplo y en femenina diría daniela ruiz primera a la segunda y me gustaría que fuera guruche tercera esto es un auténtico espectáculo